...exitosa desde Tumbes. Hemos llegado a línea de frontera nuevamente al distrito de Sarumía, colindante con el cantón Guaquías, donde hemos podido observar que en parte ya se han restaurado los negocios, como es el caso de la venta de sandía, la venta de uva, de limón, panllevar, menestras y arroz. Eso está pasando, ya está fluyendo lo que es el negocio hacia el Ecuador, que de ahí lo trasladan al interior del país del norte. Pero lo que sí hay es restricción por el caso de llegada de ciudadanos extranjeros, en este caso ecuatorianos, que son los que llegan a comprar productos como la ropa, zapatillas, a lo que es el distrito de Aguas Verdes. Pero estamos, Jesús, con el presidente de la Cámara de Comercio del distrito de Aguas Verdes, don Gerardo Risco, con quien vamos a conversar. Don Gerardo, muy buenos días. Para Exitosa, cuéntenos cómo está el negocio aquí en el distrito de Aguas Verdes. Muy buenos días, Carlos Esteve. Gracias, Exitosa. Bien, nosotros, dado el impacto y la crisis que está viviendo la República del Ecuador, sinceramente, hemos tenido un bajón comercial en esta zona de frontera. Estamos nosotros operando un promedio de un 20%, de acuerdo al sistema económico que sabemos mover. El 80% hay un gran ausentismo por el tema de que nuestros clientes, los turistas, compradores, empresarios, comerciantes, se han ausentado en esta zona de frontera. Mírate, menos se debe a la situación, a la coyuntura política que vive el país del Ecuador, especialmente Ecuador y nosotros por ser zona de frontera. Eso impacta. Aquí en la región tumbe, por ejemplo, el tema de seguridad y la grave inseguridad, especialmente, que se está viviendo es gravitante. Imagínate, no es posible que estén amenazando a nuestras autoridades que gobiernan, los alcaldes distritales, provinciales, gobernadores regionales. Esto es preocupante. Y yo me digo, ¿dónde está el general? ¿Cuál es el trabajo estratégico que está haciendo el general? ¿Qué le han ratificado en el cargo? Él conoce cómo se maneja aquí en la frontera. No vemos una verdadera participación activa del servicio de inteligencia y contrainteligencia. Yo exijo al gobierno central, especialmente a la presidenta de Perú, al ministro del Interior, especialmente la instalación de un verdadero cuartel de la Dinoes aquí en la zona de frontera, para que operen al mismo nivel que opera el BRAE y también Puno, frontera con especialmente Perú-Bolivia. Si bien es cierto, tenemos hace algunos días ya un contingente de la Dinoes que está en línea de frontera, pero lamentablemente también ha ocurrido, después de la llegada de los ministros, y en menos de 48 horas, dos asesinatos más. Y esto realmente, aparte de la conmoción que causó en Aguas Verdes el día de ayer por esta supuesta bomba. Cuéntenos, usted estuvo aquí, estuvo cerca, prácticamente a 10 metros. A ver qué pasó. Eso es lamentable, imagínese, nos hablan tanto, estuvo el mismo ministro del Interior, prometió tantas cosas a los alcaldes, y sinceramente en menos de 30 horas, dos asesinatos. Y prácticamente un show mediático con una supuesta bomba en pleno corazón de Aguas Verdes. Es injusto esto. Por eso yo exijo, exijo que aquí tiene que entrar a operar ya un nivel de mayor seguridad en el tema del servicio de inteligencia. Y aquí el responsable de todo esto es que el general, si el general lo ha ratificado es porque es bueno, no se ratifica a nadie que es malo, entonces que haga su labor, su trabajo. Para eso el Estado le paga. Bien, Jesús, no sé si tengas algún en estudio respecto a este tema para escuchar un poco más. El que pasó el día de ayer es que cerca a la Comisaría de Aguas Verdes, a 15 metros más o menos de la Comisaría de Aguas Verdes, se generó, había un maletín y aparentemente sería una granada, una bomba que habían dejado ahí. Se activó el servicio de la UDEX, vinieron y lo que encontraron fue un maletín con ropa vieja que habían dejado ahí en este sector. No sé, pero eso causó preocupación. En horas de la noche, un asesinato en la provincia de Sarumilla, a una cuadra de la Plaza de Armas y en una zona céntrica. Esto realmente es mucha preocupación en la provincia de Sarumilla. No sé si tendrás alguna pregunta, Jesús, para el presidente de la Cámara de Comercio de Aguas Verdes. No, me queda bastante clara su preocupación. En el transcurso de los próximos días, de la próxima semana, vamos a tratar de incidir un poco más en lo que está sucediendo. Más bien, gracias, Carlos, por la información que nos estás brindando y espero que las cosas vayan mejorando en la zona de frontera. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.